Venezuela se convierte en esta comisión en la provincia 51 de España. En las Naciones Unidas hay 193 países. En todos ellos hay libertad de expresión, de prensa, independencia judicial y Estado de Derecho. Al Partido Popular le parece bien que apliquemos sanciones a Venezuela, pero supongo que también os parece bien que juguemos la final de la Supercopa en Arabia Saudí, que es un país donde no hay elecciones, los partidos políticos están prohibidos y los sindicatos también están prohibidos, porque de Arabia Saudí no traen ninguna moción, ninguna PNL pidiendo independencia de poderes y libertades. Decía también el portavoz de Bildu que incluso en España han sido sancionados medios de comunicación por injurias a la corona. A mí me parece también muy grave que estas premisas de libertad de prensa tampoco se cumplan en la Unión Europea. Se acaban de cerrar dos medios, que son Actualidad RT y Mundo Sputnik, por afinidad con el Gobierno ruso, que es obvio, pero de la misma forma que otros medios de comunicación, como The New York Times o el inglés BBC, pueda hacer afín a los intereses de los Estados Unidos también en Europa y en el mundo. Se ha detenido en Polonia un periodista español, Pablo González. No hay ninguna iniciativa en esta comisión al respecto, me parece también bastante grave. Y, por tanto, no conocemos ni los detalles en torno a la detención, ni los delitos que se le imputan, que han sido cubiertos de un manto oscurantista propio de regímenes totalitarios y no de la Unión Europea. La libertad de prensa también se ha convertido en la libertad de los grandes poderes de dominar la comunicación y dominar la opinión pública. En España, por ejemplo, hay cuatro consejos de administración que controlan el 80% de la información que consumimos. Esos grandes consejos de administración están formados por bancos, están formados por aseguradoras, están formados por empresas energéticas y fondos de inversión. Los trabajadores, los sindicatos, no controlan ningún medio de comunicación. Las grandes empresas, si seguramente son medios, no van a informar o no van a generar un clima de opinión contrario a sus intereses económicos. La derecha política y mediática también ha normalizado las mentiras y las fake news. Y aquí ha habido también medios de comunicación que han sido sancionados a indemnizar organizaciones políticas o a personalidades. Por tanto, frente a las sanciones y los llamamientos internacionales a que España ocupe una posición dura respecto a Venezuela, yo prefiero la defensa de los derechos humanos en todo el mundo y en referente a Venezuela prefiero el diálogo y la búsqueda de acuerdos, como ha hecho Zapatero y otros actores internacionales. ¡Gracias!